¡Un cielo azul y un sol amarillo! ¿Existe una mejor combinación? ¡Wow! ¡Parece que nos espera un desafío de amarillo versus azul! ¿Qué habrá primero? ¡Oh! ¡Un huevo azul! ¡Se ve delicioso! Me pregunto de qué animal habrá venido. Probablemente haya un bebé aquí. Supongo que tendremos que esperar a que nazca. Espero que estés cómodo, pequeñín. ¡Listo! Quiero asegurarme de que no pase frío. ¡Disfruta el calor! ¡Me encantan los huevos! ¡Consígete el tuyo! ¡Vaya! ¡Gracias por compartir! ¡Algo está moviéndose! ¿Qué es eso? ¡Un pequeño dragón bebé! ¡Qué bonito! ¡Casi me lo como! ¡Ve a jugar, amiguito! ¡Esto es genial! ¡Mi turno! ¡Yo también tengo un huevo! ¡Se ve sabroso, ¿no? ¡No, no! ¡No lo cocines, Julie! ¡Eso es solo una sartén más pequeña! ¡Oye, dame eso! ¡Ja! ¡Eres un aguafiestas! ¿A quién llamas aguafiestas? ¿Dónde está el dragón? ¡Estamos moviéndonos! ¡Oh, cielos! ¡Aquí vamos! ¡Mira! ¡Mi dragón nació! ¡Yujú! ¡Mira abajo! ¡Mi dragón no se queda atrás! ¡GENIAL! ¿Lista? ¡Ese es mi trabajo! ¡Pero al menos es todo mía! ¡Espero que esté fría! ¡Se ve deliciosa! ¡Hasta el fondo! ¡Mmm! ¡Es tan dulce! ¡Ahora tú! ¡Espacio personal! ¡Esto se ve bastante bueno! ¡Nunca le digo no a un poco de azúcar! ¡El envase es adorable! ¡Probemos estos chicos malos! ¡Mmm! ¡Dulces y crujientes! ¡Esto me hace ver más elegante! ¡Todo sabe mejor en una copa! ¡Y miren este precioso color! ¡Esto tiene un ventilador! ¡Tienes que hacer tanto ruido! ¡Ya fue suficiente! ¡Ah! ¿Es en serio? ¡No puedo pensar con esa cosa! ¡Ja ja! ¡Es tan rápido! ¿Sabes qué? ¡Tengo una idea! ¡Mira! ¡Wow! ¡Una lluvia de brillos! ¡Esto es fabuloso! ¡Toma! ¿Quieres un poco de mi bebida? ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Salud, amiga! ¡Wow! ¡Creo que me dejé llevar un poco! ¡Gracias por la ducha gratis! ¡Toma tu tonto ventilador! ¡Yo primero! ¡Tarán! ¡Adoro los dulces ácidos! ¿Para qué es esto? ¡Es un gotero! ¡Parece un bolígrafo! ¡Sí que es ácido! ¡Sabrá muy bien sobre uno de estos! ¿No es bonito? Espero que sepa tan bien cómo se ve. Voy a decorarlos a todos. Ya casi. ¡Perfecto! ¡Listos para que los coma! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Delicioso, ¿no? ¡Saben mejor mientras más coma! ¡Tranquilízate! Solo queda uno. Esto es un poco triste. Lo bueno no puede durar para siempre. ¡Tu turno! ¡Wow! ¡Aquí dice que es tóxico! ¡Debe ser peligroso! ¿Me atreveré a probar este amarillo? ¡Me gustan los riesgos! ¡Mmm! ¡No es demasiado ácido! ¡Guau! ¿Qué está pasando? ¿Quién apagó las luces? ¡Estamos en una mina, Claire! ¡Sí! ¡Duro! ¡Duro! Espero estar haciéndolo bien. ¡Oye! ¡Mira esta belleza! ¡Quédatelo! ¡Eso es muy duro! ¡Un momento! ¡Un diamante! ¿Sabes lo que eso significa? ¡Somos ricas! ¡Viviremos una vida de lujos! ¡Joyas, yates y caviar por siempre! ¡Ah! ¡Esto es increíble! ¡Esa cosa es real! ¡Es plástico, Julie! ¿Qué? ¡Creo que es un dulce! Sí, definitivamente es una golosina. ¡Ah, bueno! ¡Tú primero! ¡Mmm! ¡Qué paleta tan bonita! ¡Y de mi color favorito! ¡Mmm! ¡Es súper dulce! ¡Tu turno! ¿Qué tengo yo? ¡Mmm! ¡Ese cráneo parece un DJ! ¡Tienes razón! ¡Creo que hay algo dentro! ¡Genial! ¡Un cerebro de algodón de azúcar mi favorito! ¡Mmm! ¡Sí que tienes hambre! ¡Mmm! ¡Es que es tan bueno! ¡Mmm! ¡Hay otro poco escondido! ¿No es increíble? ¡Ah, sí! ¿Queda algo más? ¡Genial! ¡Quiero hasta la última gota! ¡Levanten las manos! ¡Y están listos para la fiesta! ¡Ya lo oyeron! ¡Levanten las manos! ¡Oigan! ¿A dónde se fue mi paleta? ¡Espera! ¡Yo primero! ¡Guau! ¡Cuántas chispas amarillas! ¡Y son todas para mí! ¿Debería probarlas? ¡Mmm! ¡Son como un glaseado de limón! ¡Delicioso! ¡Mi turno! ¿Una paleta con forma de helado? ¡Esto sí que es algo especial! ¡Parece un cono de verdad! ¡Pero qué tiene debajo! ¿Qué tiene debajo? ¡Miren esto! ¡Creo que ya entiendo! ¡Hora de agitarla! ¡Mucho mejor! ¡Me pregunto qué tal sabrá! ¡Mmm! ¡Nada mal! ¿No te parecen adorables? ¡Las hice yo misma! ¡Casi tan lindas como mi lápiz labial! ¡Espera! ¡Me pregunto qué más podré hacer! ¡Guau! ¡Una mascarilla de chispas! ¡Ya siento como mis poros se limpian! ¿Y bien? ¿Cómo me veo? ¿Estás celosa? ¡Mmm! ¡Esta cosa sí que es versátil! ¡Ah! ¡Demasiado azúcar! ¡Me siento increíble! ¿Cler? ¡Oh! ¡Lo dejaré descansar! ¿Qué color prefieres? ¿Azul o amarillo? ¿O acaso prefieres mezclarlos para obtener verde? Sea cual sea tu color favorito, este desafío será divertido. Compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nada.